En el cuarto piso de Casa de Gobierno se firmó un convenio de cooperación entre la Televisión Pública de Bolivia y la Televisión Pública de Mendoza Canal ASEC. Como parte de este convenio está estipulado que la Televisión Boliviana reciba noticias de Mendoza, como así también la Televisión de Mendoza reciba noticias de Bolivia. También se realizará un documental sobre la comunidad boliviana en nuestra provincia. Para la provincia implica un hecho muy importante desde el punto de vista de que consolida el proyecto del canal como una TV pública, una TV plural y sobre todo una suerte de reconocimiento hacia la comunidad boliviana en Mendoza que es muy importante y que ese reconocimiento se pueda manifestar a través de este convenio con la TV pública de Bolivia es muy significativo porque va a permitir generar contenidos, nuevos contenidos para poder intercambiar con la TV pública de Bolivia y sobre todo afianzarnos en la comunidad boliviana como un canal no solamente de los mendocinos sino para todos los mendocinos, ya sean argentinos o no. Bueno, en realidad es un trabajo que se viene haciendo desde el encuentro de televisores públicos en Buenos Aires y hemos ido afinando el trabajo conjunto a partir de un convenio macro pero bueno, hemos visto la necesidad de detallarlo en ciertos proyectos que tenemos en conjunto. Primero que nada para nosotros es un orgullo como TV pública de la provincia poder avanzar sobre estos acuerdos con televisoras, digamos con muchos años de historia como la TV pública de Bolivia, nos enorgullece y no hace más que hacernos crecer más como señal pública y como canal. Para nosotros significa poder aprender un poco de estas señales y también poder llevar nuestro trabajo y traer a la señal de acequia las noticias que la TV pública de Bolivia nos va a empezar a intercambiar a partir de ahora y las noticias de Mendoza también van a estar presentes en la señal de la TV pública de Bolivia. Yo creo que la iniciativa revolucionaria de hacer estos encuentros, de trabajar en conjunto, de desarrollar ideas conjuntas, de desarrollar materiales audiovisuales conjuntos, de informarnos constantemente, esa es creo que nuestra identidad revolucionaria, creo que eso es lo fundamental, un micrófono y una cámara para hacer la guerrilla mediática es creo que necesario. Tener presencia de la comunidad boliviana y de la televisión pública de Bolivia, con todo lo que esto implica, con lo que sabemos que está realizando Bolivia en Latinoamérica, nos parece fundamental y nos parece que es, insisto, un valor que nosotros tomamos y que queremos desarrollar en nuestra señal. La nada no cambió Van ruidos en la transmisión